Millonarios rociaron pesticida a este perro, para que no entrara más a su condominio. En un frío día de febrero, un oficial que viajaba por el sur de Florida, notó algo extraño en medio de los Everglades, en el condado de Broward. Esa no era su área de patrullaje, pero un desvío involuntario, le condujo al descubrimiento más aterrador, que había presenciado en toda su carrera como policía. Lo que sucedió aquella noche, es exactamente, la razón por la que esta historia, tenía que ser contada. Powder nació cerca a un exclusivo condominio privado, allí las casas eran lujosas, y los perritos también. Todos habían sido comprados en un famoso criadero de la región. Y ahí estaba el pobre Powder, nacido en un potrero solitario, sin pediría alguno, ante un agujero que se había abierto en la malla que separaba al costoso condominio del mundo exterior. Aquel lugar, era terreno desconocido para el perrito, algo siempre le había dicho que no debía entrar allí, pero el hambre le tenía acorralado, y se había quedado sin opciones. Con valentía cruzó la malla, y justo en ese momento, cometió el peor error de su vida. Pero para ese momento el perrito no lo sabía, y su inocencia le condujo, confiado, al interior del condominio. Al principio estaba feliz, porque se encontró a varios perritos, y como ellos no saben de dinero, o de razas, todos jugaron con el recién llegado. Para Powder fue una experiencia maravillosa, pues desde que su madre y hermanos habían fallecido, por los cocodrilos de los pantanos, no había tenido contacto con otros de su especie. El perrito comenzó a pensar que había llegado al paraíso, pero nada más lejos de la realidad. Tras jugar, Powder entró a una de las casas más grandes del condominio, alentado por los exquisitos olores que provenían de la cocina. Con tan mala suerte que se topó a la dueña de la casa, una vanidosa mujer que odiaba a los perritos callejeros. Entre aspavientos y alaridos, la mujer dio alerta sobre la presencia del perrito, exigiendo a sus trabajadores, y a los de los vecinos, que comenzaran la caza del intruso. Powder era astuto, y tan pronto escuchó a la escandalosa mujer, huyó y se escondió. Ese fue el momento en que se dio cuenta que aquel lugar no era seguro, por lo que esperó a que el silencio de la noche llegara, y su oscuridad le abriera paso hasta el hueco de la malla, por el que había entrado. El problema fue que al volver al agujero, lo encontró cerrado, los trabajadores lo habían reparado, pues dedujeron que había sido por allí, que el perrito había entrado. Powder no sabía qué hacer, estaba encerrado. Encontró otro escondite, pero el sol despuntó, y con él, de nuevo la brigada que se había formado para hallarle, retomó la búsqueda. Utilizaron varios métodos para intentar atraparle, pero Powder no cayó en ninguno de ellos. Hasta que a uno de los jardineros se le ocurrió la idea más terrible, él tenía un pesticida, que podía rociar cerca a la zona donde sabían que el perrito se estaba escondiendo. Esta fue una trampa que el pobre Powder no pudo esquivar. Pisó repetidamente el césped donde habían rociado el pesticida, incluso se acostó sobre él. El perrito no abandonó la vida, pero quedó muy afectado. Los trabajadores le encontraron con su piel muy irritada, y sin ninguna capacidad de moverse. Le subieron a una camioneta, y condujeron fuera del condominio, satisfechos de haber cumplido con la tarea que sus jefes les habían impuesto. Sabían que al perrito no le quedaba mucho tiempo, así que le dejaron en un terreno baldío por el que nadie cruzaba. Por días Powder continuó resistiendo, sin agua, sin comida, y con la terrible sustancia en su cuerpo. Esa noche, tal vez la última que la falta de agua le iba a permitir al perrito seguir existiendo, fue la noche en que el destino desvió al policía, para que conducido por la mano de Dios, protector de todas sus criaturas, encontrara al perrito Powder. En el hospital, el peludito necesitó de meses de tratamiento, y de dos cirugías oculares, pues además de su piel, sus ojitos fueron los más perjudicados. A pesar de todo lo que le pasó, Powder se recuperó por completo, y además, fue adoptado por el buen policía. Por eso, es con esta imagen con la que me quedo, porque es la que baña de esperanza su triste historia, y le otorga al perrito, el final que merecía. Este vídeo está dedicado a todos esos inocentes, cuyas historias nunca pudieron ser contadas, pues el silencio de la inclemencia, fue el verdugo, que reclamó sus vidas. ¡Gracias!